Hola, soy Lorenzo de atareado.es y hoy te traigo el tercero de los retos. Bueno, realmente la tercera de las soluciones a los retos, a los retos Python y lo que sería el planteamiento del cuarto reto. Pero este cuarto reto va a ser completamente distinto a los demás. Va a ser un reto un poco técnico, pero como veis va a ser, o como verás, va a ser un reto muy interesante porque le vamos a dar la vuelta exactamente al reto número 3. O por lo menos ese es el objetivo. Como te dije, el objetivo de este reto, del reto número 3, era el de establecer una configuración. Una configuración para que sea el usuario precisamente el que decida, pues, qué es lo que quiere hacer, dónde quiere guardar sus archivos. Y no solamente dónde quiere guardar sus archivos, sino cómo quiere guardarlos. Bueno, aquí solamente nos quedamos en, creo que me adelanta mucho, ¿no? Sí. Solamente nos quedamos en cómo tiene que guardarlos. Cómo tiene que guardarlos o dónde tiene que guardarlos, mejor dicho. Dónde tiene que guardarlos para que nosotros leamos ese directorio y a partir de ahí hagamos exactamente lo mismo que hicimos en capítulos anteriores. Así que nada, vamos directos al turrón. Y aquí te voy a hacer una aclaración. Fíjate un poco, a ver, voy a limpiar mi escritorio. Le voy a poner esto, tri. Uf, tri es demasiado. Tri menos L1, a ver. Tri menos L1. ¿Qué es lo que estás viendo ahora mismo? Esto es un concepto que te explicaré el viernes en la píldora pitónica. Esto es lo que se conoce como un entorno virtual. Bueno, un entorno de Python. Donde tú lo que haces es meter en ese entorno todo lo que necesitas, todas las librerías que te necesitas, tu ejecutable de Python, en fin, todo lo que tú necesitas. Las variables de entorno, todo lo que precisas para que esto funcione bien. ¿Cuál es el objeto de esto? Bueno, pues el objeto de esto no es ni más ni menos que los módulos externos que utilizas, tenerlos controlados. Ya has visto que existen distintas versiones de los distintos módulos que utilizas. Con lo cual te puedes encontrar en un momento determinado que hayas desarrollado una aplicación donde no tienes los módulos que necesitas. Para esto se utiliza el archivo que ves un poquito más abajo. catrequirements.txt Aquí, lo que hay definido son los archivos, los elementos, los módulos que yo necesito, diciéndole el nombre del módulo y a continuación la versión del módulo que yo preciso. Esto lo estoy haciendo directamente utilizando NeoBeam, utilizando mi equipo. En el caso de que tú estés utilizando PyCharp y de ahí mi insistencia de que utilices PyCharp, todo esto se encarga de hacerlo él. A ver, si recuerdas, en la primera de las píldoras pitónicas, lo que te dije es, y creamos un entorno virtual, que ya veremos lo que es esto. Bueno, pues esto no es ni más ni menos que esto. Pero ya te digo, el próximo viernes en la píldora pitónica te explicaré con más detalle exactamente qué es todo esto, para que puedas sacarle el máximo provecho posible. Bueno, dicho esto, y sin más dilación, nos metemos en el directorio para ver la solución que le he dado yo. Y vamos a abrir el archivo. Bitmain. Esta es la solución que yo le he dado. Aquí he definido un par de variables, que son, espérate un momento, porque aquí lo que tengo que hacer, ya estoy aquí, es source. Esto es para activar el entorno virtual. Ahora ya tengo activado mi entorno de Python, y ahora, bim source main. Si te has dado cuenta, cuando lo he abierto anteriormente, xdg, esta de aquí, bueno, ahora también me lo pinta, pero es por otra cuestión distinta. Bueno, me pasa de listo. Vale. Bueno, yo lo que he definido ha sido varias funciones para ir resolviendo cada uno de los temas. Primero, es esta función, checkconf, que lo que me permite es saber si existe la configuración. Y en el caso de que no exista la configuración, pues que la cree. Que la cree utilizando precisamente este módulo, tamil. Este módulo tamil, lo único que hace es escribir los datos que yo le digo. A esto ahora entraremos. Otra función que he creado ha sido la función redconf, que lo que hace es, pues básicamente, mira, bueno, define el archivo donde está la configuración. Perdón, define el directorio donde está la configuración. Define el archivo donde está la configuración, la lee y la devuelve. Y luego, el siguiente objeto, la siguiente función es algo que ya hemos visto anteriormente, que es la de listar las imágenes, que simplemente lo que dice es que si no existe el directorio de imágenes, lo crea y que exista o no exista, lo que va a hacer es listarlo. Así es sencillo. Y luego, por último, la función main, por lo que ya te conté anteriormente. ¿Qué tiene esta función main? Pues esta función main nada más que tiene checkconf para comprobar que existe la configuración, leer la configuración y listar las imágenes. ¿Ves? Sencillo. Yo creo que ha quedado bastante sencillo. Por supuesto que se puede optimizar mucho más, pero bueno, no está mal. Entonces, en el de probar la configuración, ¿qué es lo que hace? Define el directorio utilizando pathlib, que lo que hace es convertir xdg config home, que es una variable que viene del módulo xdg, que nos dice dónde está nuestra configuración. Y app porque yo he dicho que nuestra configuración va a estar de la siguiente manera, para que te hagas una idea. A ver si me deja. Nuestra configuración va a estar en este directorio home, lorenzo, barra config, barra diógenes, ahí está, barra diógenes.conf. ¿Lo ves? Entonces, path xdg config home, lo que nos devuelve es home lorenzo config. Luego le digo que el directorio va a ser diógenes, y luego, si no existe este directorio, lo crea, y a continuación define la variable config file, igual a configdir, barra config. ¿Vale? Y aquí ya simplemente dice que si no existe el archivo, lo crea. ¿Y cómo lo crea? Pues simplemente utiliza un diccionario, que ya veremos en una siguiente píldora pitónica. Este diccionario lo que dice es que directorio va a ser igual a home lorenzo descargas, que básicamente era lo que teníamos antes, no hemos avanzado mucho. Si ahora hacemos un vos config, habíamos dicho que se llama diógenes, diógenes conf, fíjate aquí que está mi archivo. Yo aquí lo he puesto a fuego, realmente no deberíamos de ponerlo a fuego, deberíamos de ponerlo de otra manera, pero al final no he dado más de sí. La siguiente función es la de leer la configuración, que es tan sencillo como lo que estás viendo. Defines la configuración, defines el archivo, y con el módulo taml lo lees, lees el archivo. Y por último, esto ya lo conoces, listar imágenes. Sencillo, ¿no? Seguro que tú has encontrado una solución tan sencilla como la mía, o incluso mucho más sencilla. Pero este es el primer planteamiento que te hago. Así que con esto ya lo tienes solucionado. Yo, a ver, creo que para el próximo vídeo, para el próximo reto, entraremos un poco en las soluciones que le ha dado cada uno, porque yo creo que aquí ya tienen que ser cosas interesantes. Llegados a este punto, viene el reto número 4. ¿Por qué el reto número 4? ¿Y de qué va esto del reto número 4? ¿Y por qué he dicho que será distinto? Pues por lo siguiente. Ahora lo verás. El reto número 4 consiste... QA. Ah, que he tocado algo, ¿no? En el reto número 4 te voy a enseñar el resultado final. BIM. Hemos dicho que es CD... Bueno, CD punto a punto, CD punto a punto. Ah, de activate. Vale. CD punto, CD punto a punto. ¿No? CD... Reto... Me he pasado con él este reto Python. Reto 4. Vale, ya estoy en el reto 4. CD ha tareado. CD reto 4. BIM solce main. Tu archivo o tu solución tiene que quedar exactamente así. Como lo estás viendo aquí. ¿Qué es lo que ha cambiado? Pues lo que ha cambiado es que hemos metido nuestra configuración aquí. Hemos creado nuestro primer módulo. Configurator. Tipo... Un destructor total. Un destructor total. Pues lo mismo. Configurator. Pues de configurator nos vamos a importar configurator y lo que va a hacer configurator es, pasándole estos parámetros, leer la información y listar las imágenes. De manera que lo que vimos en el reto número 3, que eran 4 funciones, aquí se ha quedado resumida a 2. y con la ventaja que tenemos todos dentro de una clase que se llama configurator. Sencillo, ¿no? O no. Este es el planteamiento del reto número 4. Como te digo, lo que voy a hacer es subir al repositorio de GitHub todo. O sea, todo me refiero a la solución, pero evidentemente no voy a subir esto. No voy a subir el from xd... Perdón, el configurator. El archivo configurator es el que se va a quedar sin subir y ya lo subiré en una versión posterior. Para que... Bueno, pues para que tengas tú el derecho y la obligación de resolverlo por ti mismo. Y nada más. Con esto tenemos resuelto el reto número 3 y vamos a por el reto número 4. La idea de meterlo en un objeto antes de concluir es básicamente porque dentro de ese objeto en los próximos retos vamos a ir metiendo más cosas de manera que quedan todas empaquetadas en un solo objeto. Y de esta es una manera interesante de avanzar. Interesante y distinta. Así que nada. Ahí te dejo el reto 3 y el reto 4. Y nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta luego.